Ya están cantando los gallos, yo no sé qué hora será Ya vamos a levantarnos, Arnulfo le dice a Juan Son tres horas a Reynosa, desde General Tera En la brecha del becerro, a las tres de la mañana Dejaron la camioneta, bien cargada de naranjas En medio de aquella fruta, llevaban la carga blanca En Reynosa descargar, en casa particular Y al teléfono del Fénix, uno de ellos fue a llamar Para la ciudad de Misión, donde le iban a entregar Número 585, la operadora marcaba Un agente federal, discretamente observaba Le hizo una señal a la ama, que captara lo que hablaba Los agentes federales sitiaron aquel lugar Y a las once de la noche, se cansaron de esperar Porque los contrabandistas, cambiaron hora y lugar El Apache, Beto y Pancho, recibieron otra vez La carga, ya va volando Allá por la 83, parece que hay un expedio Allá por la Mía 3 Vuela, vuela palomita Por Justo, Misión y Par Anda a decirle a los narcos Que se acaban de escapar Diez kilos de carga blanca Que los vayan a alcanzar Confracidos, confracidos con este corrido Porque sí, para toda la raza conectada Un saludo damos y agradecemos Gracias por estar aquí con nosotros